Hola, les queremos hablar a todos los chilenos que sabemos que este domingo nos jugamos más que una simple elección. Ya llegó el momento definitivo, ya lo analizamos todo, ya lo revisamos todo, ya lo estudiamos todo. Te intentamos comunicar con los mayores argumentos posibles por qué esta propuesta no cumple con lo que Chile necesita. Porque si se aprueba esta propuesta constitucional, serán las pymes las que peor lo pasarán. Habrá menos seguridad, ya que no existe el estado de emergencia y tampoco se fomentará la inversión. Esta propuesta contempla que los fondos de pensiones dejan de ser nuestros. Se pierde la heredabilidad de las futuras cotizaciones. ¡Ya no es tu platita! Esta propuesta indigenista no era, ni es lo que Chile necesita y necesitará. Moviliza a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu familia. Todos vamos a votar este 4 de septiembre, no faltes. Llegó el momento para salir más a las calles, sin miedo, para votar rechazo. Este 4 de septiembre salgamos a profundizar la democracia. Vamos a votar con hidalguía, con valentía, con energía, con pasión, de todos los que vamos a defender la unión de nuestro país. Si no es de todos, si no es con todos, no es de Chile. Este domingo la única opción es rechazar esta constitución mal hecha. Gracias por la confianza.